Basilea es una ciudad suiza, ubicada en la frontera de Francia con Alemán. Es una de las tres ciudades más pobladas del país y una de las ciudades más importantes de Europa. En el año 1970, Basilea da origen a esta feria, Art Basel, con la primera muestra de arte contemporáneo. En la actualidad, Art Basel es una de las ferias más destacadas del mundo. Acompáñame a dar un recorrido por el mundo del arte. Art Basel Art Basel Art Basel Pues estoy radicada en Miami, por supuesto siempre Colombia siendo mi hogar y mi home base. Pero estoy acá viviendo en Miami hace muchos años. Disfrutando como todos de Art Basel, en este caso estamos ahorita en Spectrum, que es maravilloso, con una cantidad de artistas contemporáneos, jóvenes, aprovechando este empape artístico que nos regalan todos los artistas plásticos a los que vivimos en esta ciudad. Sí, es maravilloso, tenemos una cantidad de artistas y muchísimos latinoamericanos, también muchos colombianos. Muchos colombianos. Muchos colombianos. Hay un arte en Colombia contemporáneo, maravilloso, grandes artistas. Pablo Tamayo, Viviana Martínez, está Villegas. Bueno, hay una infinidad de artistas que están acá representándonos de una manera maravillosa y exponiendo nuestra visión de arte al mundo. Exactamente, como buenos artistas latinoamericanos. Muchísimas gracias Carolina. Gracias a ti. Que disfruten. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Mi trabajo es muy personal. Yo trabajo con muchos objetos encontrados, y luego intento animarlos y unlockarlos sus secretos. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Me encanta. 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 Me encanta.